Bueno, Jesús, el Obrador de la Paz, el Agente de la Paz, el Gran Pacificador, el Enviado del Padre, Tú que eres la paz activa, la paz gloriosa, la paz reinante, pacifícanos, Señor. Pacifícanos el corazón. Pacifícanos nuestros vínculos con las demás personas en la familia. Nuestros vínculos matrimoniales, nuestros vínculos fraternos, nuestros vínculos paterno-filiales y filial-paternos, las relaciones de hijos y padres. Pacifica, Señor. Vivimos en una cultura que exaspera las diferencias y las rivalidades entre hombre y mujer, entre ricos y pobres, entre clases sociales, entre razas, entre grupos y culturas. Vive exasperando diferencias. Necesitamos más que nunca tu obra de pacificación. Y tómanos a nosotros también, Jesús. Envíanos con el poder del Espíritu a hacer obra de pacificación y establecer el reino de la paz. O tú, príncipe de la paz, tú sabes que nosotros no podemos, pero tú lo puedes. Tú lo puedes todo. Y tú te complaces precisamente en hacer tu obra, tomando y enviando apóstoles, que son los más pobres, entre los más pobres, los ignorantes, los pequeños. Dios te complace en hacer tu obra con los pequeños. Tú sabes que podemos poco, pero tu fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. Pablo el pequeño fue el más grande de los apóstoles, porque tú obraste en su pequeñez y en su humildad con plena libertad. No había grandeza humana que te estorbaras, Señor. Veamos entonces, queridos hermanos, paz y reconciliación. No va a decir nada nuevo de lo que venimos diciendo, pero lo va a repetir y reafirmar. Como el ámbito de la paz es precisamente el ámbito de la comunión, el ámbito de los vínculos y las relaciones entre las personas. Jesús llevó a cabo una obra de pacificación que los textos de la Sagrada Escritura presentan como obra de reconciliación universal. Lo reconcilió todo en la sangre de su cruz. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, a hacer milagros y expulsar demonios y a anunciar la llegada al reino de Dios, los envía también a anunciar la paz. En la casa en que entréis, decid lo primero, paz a esta casa. Shalom. Pero no es el shalom que usaban los judíos, no es el shalom que es casi ya un buenos días, hola, ¿qué tal? Un saludo profano. No, es el saludo que es anuncio de paz y que es promesa de paz al que esté dispuesto a recibirla. Un saludo que es, diríamos, sacramental. Que obra lo que dice porque es obediencia a una promesa de Dios. Es lo que sigue. Fíjense cómo viene primero el mandato y después la promesa. Y si hay en ella un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él. Esta es la promesa. Y si no, se volverá a vosotros, os quedaréis en paz. Es decir, que no los reciban, no les va a quitar la paz. Pablo es ministro y se sabe ministro de esta obra reconciliadora que la iglesia continúa a través de los siglos. Todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo no estaba reconciliado con los cristianos, era enemigo de los cristianos. Y sin embargo, por Cristo, Dios lo reconcilió. Y lo hizo no solo reconciliado, sino reconciliador. Le confió el ministerio de la reconciliación. Al irreconciliable lo hizo el ministro de la reconciliación. Como para que brillara en él el poder reconciliador de Dios. Dios estaba en Cristo, dice ahora el ministro de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a la humanidad. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que en Cristo hay una iniciativa divina que es como si Dios viene con la mano tendida a los que sabe que le son enemigos y que no quieren saber nada con él. Es decir, toma la iniciativa de la reconciliación con los que no están reconciliados. Y eso brilla especialmente en San Pablo. Por eso San Pablo tenía que ser un perseguidor para ser el apóstol de los gentiles. Porque los gentiles eran la humanidad enemiga de Dios. El pueblo judío de alguna manera también. Por eso el enemigo no lo toma de las naciones, lo toma del pueblo judío. Porque el pueblo judío tampoco estaba reconciliado con Cristo. No se había dejado de reconciliar con Cristo. Y él era enemigo, lo había matado. Pues uno de esos enemigos toma y lo transforma en ministro de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, dejaos reconciliar. Es decir, aceptá la mano que Dios te extiende. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Es decir, así como uno cuando da el primer paso a reconciliarse con alguien que está peleado con uno, no tiene en cuenta todo lo del otro, sino que pasa por encima y se decide a no tener en cuenta toda la historia o todas las cosas y toma una iniciativa reconciliadora. Esto es lo que Dios hace con la humanidad. Toma la iniciativa reconciliadora sin tener en cuenta las ofensas. Porque dice, si yo empiezo acá a hacer un juicio de todas las ofensas y empiezo a aplicar justicia, quemo todos los expedientes y a la gente también. Entonces prefiero quemar los expedientes y no a la gente. Dios quiere reconciliarse con los hombres que lo han ofendido. Él es el ofendido. Y sin embargo viene a suplicar al hombre que se reconcilie con él. El pecado, en efecto, consiste a veces, quizá más frecuentemente, de lo que parece en que el hombre, en lugar de reconocer que ha ofendido a Dios y que necesita perdón, guarda agravios y rencores hacia Dios y no quiere perdonarlo él a Dios. Uno se encuentra gente que está peleada con Dios, ofendida con Dios y que no lo perdona. Me hizo esto. No me concedió tal cosa. Reconciliar a los hombres con Dios consiste a veces en proclamarles el perdón de Dios, pero otras veces consiste, aunque parezca mentira, en moverlos a perdonar a Dios. Por eso Dios Padre, en Cristo, se acerca a la humanidad como suplicando reconciliación. Cristo obra la paz suplicando reconciliación. Pablo viene, dice, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Es un nombre del evangelio, un nombre de este Dios que se manifiesta, la paz, la reconciliación. Y se pone a sí mismo como ejemplo de esta siembra de paz. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Paz y unidad, o unión de los ánimos, van juntos y son casi sinónimos. Jesús todo lo pacifica porque derribando los muros que separan, restaura la unidad entre lo que estaba separado y dividido. Por eso de su obra debe derivar la unión y la paz entre los miembros de la comunidad. Pablo ve la paz como un vínculo que une y mantiene unidos. El Espíritu Santo une, es el vínculo de la paz. De la misma manera que el malo separa. El diábolos es el diabalein, o diabalein es separar. El separador. El diablo es el separador. Donde vemos obra de separación, hay obra demoníaca. Donde se pelean los hermanos, Donde se pelean los hombres, Esta guerra es demoníaca. Donde se separan los que se querían, Obra demoníaca. Yo pues, preso en el Señor, Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados, Con toda humildad y mansedumbre, Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es el amor lo que nos hace aguantarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y soportarnos, querernos. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz tiene que ver con el vínculo, ven ustedes. Es lo que nos ata. Pablo parece hacer un juego de imágenes entre su prisión y sus cadenas, Con el vínculo de la paz y de la unidad. Así como él está atado en las cadenas de la prisión, Hay otro tipo de cadenas buenas, Que son las que atan los hombres los unos a los otros, Con un vínculo de amor, Con un vínculo de paz. Atan para bien. Es curioso que hay gente que no quiere atarse por el amor, No quiere amar a nadie para no estar atado. Conciben la libertad como una especie de no estar comprometido. Ahora cada vez cunde más el tipo de unión libre de los chicos, Incluso que no se quieren casar, sino que se van a vivir juntos. No quieren compromisos. No quieren ataduras. No quieren vínculos. Cada vez es más difícil también encontrar gente que quiera comprometerse para toda la vida. Que se ate para siempre. Ya sea por los votos religiosos, Ya sea por el sí matrimonial cristiano. Entonces, solo por el civil. Porque ahí por lo menos te podés separar. Y ya se casan con la hipótesis de la separación en el horizonte. ¿Qué puede durar? Es decir, se casan con la hipótesis de la infidelidad. No la infidelidad en el sentido del adulterio, Sino simplemente en el de no permanecer fieles al sí inicial. Los hijos de Dios, es decir, Dios te llamará hijo, Si vos sos un pacífico, un pacificador como Jesús, Si reconciliás, si cultivás los vínculos y los sanás, Si sos sanador de vínculos rotos, Reconciliador. Entonces, el padre dice, este es un hijo mío. Lo reconozco, yo lo envié. Pacificadores y reconciliadores. Pero han de serlo según el modelo del padre, del hijo, Movidos por el espíritu, Como Pablo y los grandes santos pacificadores. Dios los llamará a sus hijos, Porque se parecerán a su padre, Dios de la paz, Y a su hijo, que es nuestra paz. Los profetas habían anunciado al Mesías como príncipe de la paz, Y la era mesiánica sería de paz universal. La paz aparecía como un nombre de la salvación mesiánica, Escatológica, y de sus bendiciones divinas en los tiempos finales, Del fin de los tiempos. No se trata, por lo tanto, de una tarea de reconciliación social puramente profana, Aunque estén siempre dispuestos a desempeñarla también. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa, Estad en paz con todos los hombres, dice Pablo. Pero no se trata de que se conviertan o se conformen con ser solo facilitadores de acuerdos, Mediadores de conflictos, Mediante técnicas de análisis transaccional, Dinámica de grupos, O mesa del diálogo, Que está bien, Pero que no es la instancia final de la paz a instalar. Es simplemente un paso provisorio. Si los discípulos de Jesús deben ser portadores y heraldos de la paz, Deberán vivir en paz entre ellos y consigo mismo. Santiago dirá de la obra pacificadora de los cristianos, Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Jesús rechaza explícitamente convertirse en juez de la partición de una herencia entre dos hombres. No dice hermanos ni cristianos, entre dos hombres. Hombre, ¿quién me ha hecho juiz entre tú y tu hermano? Lo que traen en primer lugar sus discípulos como hijos del Padre Celestial en la comunión divino-eclesial, Mediante la reconciliación y la paz entre Dios y los hombres. Esta coinonía, Coinonía en griego quiere decir comunión, Común unión. Esta coinonía divino-humana, divino-eclesial, Dimana de su condición de hijos de Dios, Y por eso su condición de pacificadores sobre el modelo de Jesucristo, Los hace reconocibles como hijos de Dios y a credores a ser llamados con ese nombre, Pero especialmente hacerlo por el Padre mismo que los reconoce como hijos suyos. De la paz de Dios debe derivar nuestra paz entre nosotros y con los otros. El reino de Dios no es comida ni bebida, Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es como un camino, ¿no? Hay que seguir, ¿qué es lo que conduce a la paz? Eso es lo que hay que seguir. Eso te marca el camino. A vivir en paz nos llamó el Señor. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso Pablo va a enumerar entre las obras de la carne todo lo que hiere la paz. La discusión, la reyerta, la cira. A su vez, la paz entre los hermanos atrae la paz divina. Sed de un mismo sentir y vivida en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entre los corintios, en efecto, las divisiones, los partidos y discusiones, con apariencia de bien, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, se peleaban por cosas buenas, pero se peleaban. Y pelearse no es bueno, ni siquiera por cosas buenas. O es peor todavía cuando se pelea por cosas buenas. La falta de paz y la división es un grave mal de la iglesia que aflige al Padre, quien desea la unión de sus hijos. Pablo insiste a menudo, tened paz entre vosotros. ¿Cuál es el secreto de la paz cristiana? Lo revela una misteriosa palabra de Jesús que parece contener el secreto de la paz. Tened sal en vosotros y tendréis paz entre vosotros. Marcos 9, 50. Tened sal en vosotros y tendréis paz en vosotros o entre vosotros. De las dos maneras se puede traducir. Y quizá tiene el autor la intención de decir las dos cosas. Usa una expresión ambivalente porque quiere decir los dos sentidos. ¿Qué sal es esta que asegura la paz entre las personas? El contexto alude a la sal de la alianza que según la ley del Levítico no debía faltar en ningún sacrificio. Esa sal que daba sabor al sacrificio en la antigua ley era el amor. El amor de la alianza. La fidelidad a Dios, la obediencia al Señor. Por eso a Dios no le gustaban los sacrificios sin amor. Apartad de mí vuestros sacrificios. Son para mí como un trapo sucio. Sin ese amor, los sacrificios no agradaban al Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere sin duda a otra sal. ¿Cuál? Jesús enseña que la sal a la que él se refiere es la sabiduría de la cruz. Es decir, al amor sufriente. Al amor que sabe sacrificar. Pacificó todas las cosas por la sangre de su cruz. Mediante su cruz. Y esta es su sabiduría pacificadora. El dicho sobre la sal en Marcos 9.50 está en el centro de la sección del camino. Que abarca los capítulos 8 al 10. Y va desde la curación del ciego de Bethsaida a la curación del ciego de Jericó. En esta sección del Evangelio de Marcos, hay tres solemnes anuncios de la pasión que los discípulos no quieren oír ni comprender. No querían oír del sufrimiento. Por estar sordos para el anuncio de la cruz que Jesús les viene haciendo por el camino, están ciegos para ver el camino a Jerusalén como un camino hacia la cruz. Y debido a esa ignorancia o resistencia ante la sabiduría de la cruz, Pedro le dice de ninguna manera, Señor, estos tres capítulos están dominados por las discusiones. Ustedes leen los tres capítulos, discuten unos con otros, discuten no le dejan hacer milagro porque no vienen con nosotros, discuten por qué no pueden echar al niño, discuten por el camino quién es el mayor, discuten los niños, los echan para que no molesten. Pedro le discute a Jesús, los discípulos entre sí con los fariseos y de nuevo entre sí, discuten con los que hacen milagros pero no vienen con ellos, los esposos se separan, los discípulos riñen a los niños. No pueden entender ni ver el camino del siervo sufriente que va a dar la vida en la cruz para pacificar todas las cosas. Lo que da sentido y sabor al sacrificio del hijo es hacer la voluntad del padre y entregarse por amor a los hombres. Ese amor que sabe sacrificarse es la sal que sazona el sacrificio y lo hace acepto y agradable a pesar de que sea terrible. Sufrir por amor es el secreto de la paz del alma y es el instrumento de la pacificación. El secreto de la paz de la iglesia, el secreto de la paz de la familia, creyente. Hay que sufrir por amor. Hay que sufrir al otro por amor. Hay que sufrirse los unos a los otros por amor. Y el amor exige sufrir. Se realiza en el sufrimiento. El Papa Juan Pablo II tiene esa preciosísima carta sobre el dolor salvífico en la cual uno de los pensamientos centrales de la carta es esto. ¿Para qué está el sufrimiento? Para que brille el amor. Para que se manifieste, se revele el amor. Donde hay mucho amor, se ve mucho sufrimiento aceptado, asumido. Por eso Jesús dirá en el sermón de la montaña, vosotros sois la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿con qué se salará? Si nosotros perdemos la sabiduría de la cruz, en un mundo que la repudia. Si nosotros terminamos profesando con el mundo que la felicidad consiste en el bienestar, si los cristianos confesamos que la felicidad es el bienestar, entonces hemos perdido el sabor de la sabiduría de la cruz, que dice que la felicidad consiste en amar, aunque eso te cueste sangre. ¿Y qué es bueno? Desangrarte por amor. Cosa que es propia de Jesús y más propia del varón. Esta sal preserva de la corrupción, de la discordia, porque sabe sacrificar por amor, para pacificar y reconciliarlo todo. Todos nosotros conocemos esas figuras familiares que hacen que siembran paz. Pero siembran paz a base de no darle importancia a los motivos de pelea. Sacrifican, sacrifican. Aprecian más otra cosa. Saben sufrir. Tienen la sabiduría de sacrificar por amor. Y entonces lo que para otros es insufrible, para ellos es sufrible, perfectamente sufrible. Tienen una fortaleza para sufrir que les da el gozo de amar. Esta es la sabiduría de la cruz, la del príncipe de la paz, la del rey. Y esta es aquella sabiduría que el Padre quiere que esté en nosotros y que si está en nosotros nos reconoce como hijos. Por eso, los pacificadores serán llamados con razón por el Padre, hijos míos. Gracias Jesús. Queremos irnos envueltos en tu bendición, en tu paz. Queremos que tú nos hagas obradores de paz. Oh Padre Santo, engéndranos como hijos tuyos. Para que seamos obradores de la paz, agentes de la paz como Jesús. Danos esta sabiduría de la cruz, que es un instrumento de pacificación. Enciéndenos en ese amor, Señor, que no se para ante el sufrimiento, sino que sabe cargarse la cruz y avanzar. Fortalece, Señor, a tus hijos y haz de ellos obradores de la paz. Gracias. Gracias.